Cars 3. Escena perdida. Estaba grabando mi DVD de Cars 3 para ver las partes completas del Freida 500. Cuando noté una última escena titulada Otro Accidente. Escena cero. Pensé que era una parte sobrante de la versión original de la escena de la toma de posesión de Cruz, donde Rayo McQueen aún habría corrido con algunas cosas diferentes. Cuando lo jugué y obtuve mis palomitas de maíz con sal y mi maíz con mantequilla, las cosas estaban mal en mi mente. Comenzó con la versión original que esperaba, donde McQueen está tratando de pasar a Jackson Storm bloqueando. Cuando McQueen encuentra un camino desbloqueado, escuché un pequeño susurro similar a un motor desacelerado en mi ventana detrás de mí. Luego lo ignoré. Luego Storm envistió a McQueen directamente desde atrás en lugar de la pared, lo que provocó una explosión que cubrió toda la pantalla. Escuché los sonidos de neumáticos desinflando. Entonces ocurrió un momento impactante. Una imagen de McQueen destruido, con ojos rojos, enrojecidos y quemándose brilló en la pantalla, haciéndome saltar como un gato. La pantalla se cortó a negros y los únicos créditos fueron los directos. Un título de Deep, Rayo McQueen y un copyright del 2018, lo cual era extraño desde que lanzó Cars 3 en 2017. Luego destruí el DVD y lo arrojé en nuestro local, en el camión de basura abandonado. La escena y la imagen todavía me persiguen esta semana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.